Noticias sobre la crisis ambiental y la pandemia del coronavirus. Hoy presentamos COVID-19, fuera de control, falta de unidad y solidaridad mundial, dice la ONU. La Unión Europea debe reforzar medidas de control para frenar segunda ola del virus. Y hay más de 32 millones de contagios. La nota está firmada por Reuters, Europa Press, AP, AFP y Sputnik. Esta es una nota de la jornada del viernes 25 de septiembre de 2020. La pandemia del COVID-19 está fuera de control en momentos en que hay más de 32 millones de contagios en el mundo, afirmó ayer el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante una ríspida sesión del Consejo de Seguridad del organismo, en el que se enfrentaron Estados Unidos, China y Rusia. Guterres afirmó que el COVID-19 está fuera de control cuando el número de muertes en el mundo se acerca al millón y culpó a la falta de preparación, cooperación, unidad y solidaridad mundial. También advirtió al organismo que si se abordaba la crisis climática con la misma desunión y desorden, temía lo peor. La pandemia es una clara prueba de cooperación internacional, una prueba que en lo esencial hemos reprobado, dijo al cuerpo de 15 miembros. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el principal diplomático del gobierno chino, Wang Yi, se dirigieron veladamente a Estados Unidos durante la reunión del Consejo Virtual sobre la Gobernabilidad Mundial Posterior al COVID-19, a lo que la embajadora de Estados Unidos, Kelly Craft, señaló. Cada uno de ustedes debería avergonzarse. Estoy asombrada y disgustada por el contenido de la discusión de hoy. Miembros del Consejo que aprovecharon esta oportunidad para centrarse en los rencores políticos en lugar del asunto crítico que nos ocupa, indicó. Aunque no mencionó a ningún país, Lavrov afirmó que la pandemia había profundizado las diferencias entre los estados. Vemos intentos por parte de países de utilizar la situación actual para avanzar en sus estrechos intereses del momento, con el fin de ajustar cuentas con un gobierno indeseable y con competidores geopolíticos, expresó. Las tensiones que se vienen gestando desde hace tiempo entre Estados Unidos y China llegaron a un punto álgido por la pandemia, lo que pone en relieve la apuesta de Pekín por una mayor influencia multilateral en un desafío al liderazgo tradicional de Washington. Wang pidió una mejor coordinación y cooperación entre las potencias claves. Los principales países están aún más obligados a poner en primer lugar el futuro de la humanidad, a descartar la mentalidad de la guerra fría y los prejuicios ideológicos y a unirse en espíritu o asociación para superar las dificultades, afirmó. Por otra parte, la Federación Internacional de la Cruz Roja y el Centro sobre el Clima de la Cruz Roja indicaron que al menos 51.6 millones de personas en todo el mundo se han visto doblemente afectados por inundaciones, sequías o tormentas y por la pandemia del nuevo coronavirus. Producción Grupo de Estudios Ambientales Selección Lectura de Textos y Realización Marco Díaz León